Niño tras año, los pacientes con cáncer invierten una fuerte cantidad de recursos económicos por las sesiones de radioterapia que deben realizar para enfrentar la enfermedad. Según la representante de los pacientes con cáncer, Rosario Calle, para un enfermo una sesión le cuesta entre 4,800 dólares y 7,000 dólares, costo que a veces no logran juntar porque muchos necesitan dos o más sesiones para poder sobrevivir. Sin embargo, ahora producto de las políticas de Estado del presidente Evo Morales, al menos 27 pacientes con cáncer de todo el país son beneficiados con esas terapias gratuitas. Todos los días van en aumento los pacientes, entonces hay pacientes que han llegado de otros departamentos, han llegado de Potosí, han llegado del Beni, hay pacientes que ahora hay en aumento, pero están siendo todos atendidos, ahorita algunos están recibiendo quimioterapias, algunos ya están con en tratamiento ya varios pacientes, ahora sí están agilizando ya los profesionales para poder mandar a todos los pacientes a las diferentes unidades de radioterapia. La anterior semana era ya 15, dos para braquiterapia, ahora en esta semana se han derivado más pacientes, unas 12 pacientes más que han sido derivadas. Calle además manifestó que la lista que llega día a día de los pacientes que desean acceder a una terapia gratuita va creciendo. Alrededor de 40 pacientes de todo el país esperan esa atención. Sí, pero tenemos más, en estos días se ha aumentado más, nosotros tenemos en la lista ya de 42 pacientes, pero ya están siendo derivados, ahora sí han coordinado, no se estaba haciendo, pero ahora sí han coordinado para que estos pacientes puedan ir ya a los diferentes centros de radioterapia. Según los datos oficiales, en Bolivia hay cerca de 19 mil personas con cáncer, de los cuales más de 12 mil son mujeres y más de 6 mil varones.